5 errores comunes que cometen los porteros y no se dan cuenta Utilizar siempre los puños al atajar Muchos hacen esto para que no les duela las palmas de las manos Pero crack, si haces esto, hay muchas probabilidades de que no pares ese balón No perder nunca de vista el balón Muchos cometen el error de que cuando hicieron una atajada A la hora de levantarse, le dan la espalda al oponente, al balón, a la cancha Pierden de vista la jugada y les anotan un gol No hacer el saque de meta Muchos porteros prefieren evitar hacer esto y ponen a su defensor a que hagan su chamba ¿Cómo creen? Eso no se debe de hacer Un gran portero realiza un perfecto saque de meta Dudar de ti mismo El hacer esto es querer salir y de la nada arrepentirte No puedes hacer eso crack Porque ni sales bien, ni te quedas bien en tu portería Y al final de cuentas te anotan un gol Y ya por último, colocar mal la barrera Lo que hacen muchos es que ponen una inmensa y gigante barrera De tal manera que les termina tapando la visión No ven bien hacia donde va ese balón Y les anotan un tremendo tiro libre ¡Gracias! ¡Gracias!